¿Dónde está la niña? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a continuar Y bueno amigos Nos quedamos aquí exactamente Teníamos que abrir esta puerta Bueno Tenemos que quitar Las algas que están aquí atoradas Porque no nos dejan Realmente no nos dejan mover Pues la puerta Está atorada amigos Entonces ¿Cuál es la solución? La solución es quitar Todo esto Listo Bueno Ahora sí ya podemos abrir la puerta Como ven ya se puede girar Ahí está Abrimos la puerta Y pues vamos a ver Que hay detrás de esta puerta Recuerden que en el capítulo pasado Pues la madre Acudía a los eventos de esta niña La niña ya creció Ya es una adolescente Entonces ¿Qué es esto? Son focos Ok Van conectados aquí Tenemos que prenderlo Ahí está Ok Es como la celebridad ¿No? Esta niña es la celebridad Porque ganó en las olimpiadas Ganó en las olimpiadas Entonces Bueno Ahí está Estamos grabando Las cámaras No se hicieron Se hicieron presentes Aquí También las grabaciones Pero no se ve tan feliz La niña No se ve tan feliz Van De hecho está furiosa Está enojada Algo está pasando Ahora estamos en su cuarto Amigos Vean Todo está cerrado Ok Está tirando todo Ok Está tirando todo Como que Está enojada Por algo ¿No? A ver Uf Ok ¿Hay que tirar todo? ¿Qué? ¿Por qué se enojó? Porque su mamá no fue Ella estaba trabajando Su mamá Y no fue a verla Y por eso se enojó Pobrecita niña O sea No entiendes Que tu mamá Estaba trabajando Para darte lo mejor Y tú te enojas Por eso No puede ser Qué derrinche Tan más ridículo Acabas de hacer Pero bueno Esa es la historia ¿Esto qué? Es un libro de ¿Qué tengo que hacer con esto? Ok Tenemos que hacerlo Desde aquí Desde la orilla Vean Tenemos que hacerlo Desde la orilla Amigos Ok Es su cuarto ¿No? Ahí está la radio A ver ¿Otra vez? Pon el cassette Que ya la niña Es grande Ya se independizó Ok A ver Hay que pasar la página En su escuela Vean Va a la universidad ¿No? Es rebelde Por eso ya es rebelde Ya se enoja de todo La señorita Ya que tiene cuidado Con ella A ver Saca tus cuadernos Tus libros Ok Ok Sacas todo Tu material Ok Sacas todo tu material Que está dibujando La maestra Es como un día De clases Va a la universidad La niña La señorita Enojona La señorita Enojona Amigos Porque No entiendo Por qué se enojó Hay que ver la historia Hay que acabar de ver la historia Para poder Regañarla No Ahí está Ah vean Ahí está la alberca 300 metros Ok ¿No puedo voltear? Solamente puedo voltear Es todo lo que puedo hacer Con el mouse Ok Estoy nadando Según Ok Ok Nada 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 ¿Qué pasa? Como que se ahoga Vean Ya Sube Sube Que hizo un recuerdo Que Que está teniendo ¿Qué está pasando Amigos No estoy entendiendo Vean Cuántos Estos trofeos Y Está Se está inundando Es como una historia Narrativa Estilo psicológica ¿No? Ok Ya vamos a llegar Al final De hecho Ya vamos a llegar Al final De este juego Amigos Se está poniendo Demasiado interesante Realmente Ok Como que Si la tiene Estresada El tema De la natación De la fama No puede con eso Es muy pequeña Para entenderlo Ahí está el pez Vean Y siento que Esa es su madre Amigos Y ahí está ella A fuerzas Es ella misma ¿Verdad? Amén. Aquí nos van a poner algo. Tenemos que prender los corales, amigos, ¿verdad? Ahí está. Tenemos que prender esto. Ahí está, amigos. Sí, era prender los corales. Ahí está el carrusel, ¿no? Que tanto deseaba, ¿no? Que tanto emocionan. A ver. Hay que prender los faroles. Ok. ¿Y luego qué? Ah, es como un ropecabezas, ¿no? Ok, sí, estoy entendiendo. No, esto va acá. Esto tiene que ir aquí. A ver, este. Este, no. Entonces, este, este va acá, amigos. Este va acá. Ahí está. Y este va aquí. Ok. Ahí está. Ahí está. Luego, el barco, el tren, la casa, el agua, ¿verdad? Hay que girarlo. Ahí está. Y si está arriba del carrusel, vean. Ahí está, amigos. Pero es que divertido, ¿no? ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? No, no. No, no. No, no. ¿Por qué? Pues, bien, no. No, no. Vamos a darle. ¿Dónde está la niña? ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete al canal! ¡Assisto! Uff, hermoso amigos, hermoso Uff ¿Por qué? Se transformó en animación En dibujito de animación A lo mejor estoy entendiendo que a lo mejor su madre falleció Por eso están estos recuerdos otra vez Es una buena nadadora Obviamente es ganadora de premios De las olimpiadas, amigos ¿Vean? ¿Vean como nada? ¿Como pez? Wow Ya estamos aquí en su casa, ¿no? Si es su casa de la muchacha ¿Vean? Todo era un recuerdo, ¿no? ¿Vean? ¿Qué pasa? Wow Cortito Pero bello amigos Realmente me gustó bastante Se ve bastante bien Yo pues a lo que le entendí es que a lo mejor Y su madre estaba muerta A lo mejor y era como que Estaban peleadas Ok, escuchen A lo mejor estaban peleadas Madre e hija estaban peleadas Y fue así como que el reencuentro Y fue así como que a lo mejor En su memoria En su memoria se le metió Su madre No sé, estoy creyendo yo unas teorías ¿No? Estoy creando las teorías A lo mejor y su madre Por medio de los besueños O por medio de su subconsciente Estaba diciendo que pues la perdonara Por algo que le hizo Y ahorita la última llamada Que recibió la mejora de su madre real Y todo lo que estaba pasando Fue dentro de su memoria De su subconsciente Fue muy interesante realmente La banda sonora Le digo que a pesar de que fue muy cortito Me gustó bastante Valió la pena Y como que si me dieron ganas Así como que Pues me dio un sentimiento No sé por qué amigos Yo creo que todos tenemos madre Y en algún momento Pues nos han regañado ¿No? Nos hemos distanciado de ellas Pero pues no hay amor más puro Que el amor de Que de una madre ¿No? Realmente Y pues aquí está este juego Realmente me gustó bastante Amigos, no sé ustedes Vamos a quedarnos tantito Escuchar la banda sonora Si ya acabó Pues ya Si no pues le damos fin Y este Pues ya Saltamos esto Son los créditos Yo siento que ya no va a pasar nada Vamos a saltarlos Ok A ver si no pasa alguna cinemática final No Pues así empezamos amigos Realmente así empezamos 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 hundiendo el La radio Pero bueno Yo siento que lo vamos a dejar hasta aquí amigos Déjenme que pase todo esto Lo vamos a dejar hasta aquí amigos Espero que haya sido de su agrado Este video Que les haya gustado esta serie amigos Si es así pues Suscríbanse Dejen su like Activen la campanita Para que youtube Les notifique cuando yo uso un nuevo video También aquí en la descripción Les voy a dejar Listas de reproducción De juegos similares a estos De plataformas Los de Indies Y bueno amigos Sin nada más que decir Mi nombre es Arturo Y nos vemos Hasta la próxima Buena suerte Música 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 Música